¿Se puede saber qué está pasando aquí? Eh... No, nada. ¿Le quieres que le pegue a mi comandante? ¿Tu comandante? Mi comandante, es él. Él es el que tiene que estar aquí. Es él el que tiene que conducir el programa. ¿Cómo que no es tu programa? No, 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 no. ¿Y tú? ¿Qué? 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 ¿Cómo lo sé? Pero si era toda una broma. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tranquilo. ¡Ay, Dios! Ven para acá. Ven para acá. ¿Qué querían lograr con esto, ah? ¿Qué querían lograr? ¿Qué dirías tú si yo me voy detrás de esa puerta y me saco la ropa? ¡Ah, no! ¡No! ¿Cómo que no? No, no, no. Mirenlo. Pero hasta aquí nomás te vas a llegar, ¿oíste? Si no, si. Si tú, eh, si tú te vas para allá, eh... ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿Te querían meter aquí también? También. Yo soy la única que tengo que estar allá, allá. ¿En la ducha? Sí, yo soy la única. ¿Un traje de Eva? ¡Es lógico! Un poco arrugado, sí, pero... ¿Arrugado? ¿Querías que vaya allá y me saco la ropa? No, 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 no. Ven, 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 ven. No, sargento. Pero si era toda una broma si yo estaba jugándolo, pero no... ¡Ah, la división! ¡Sí, jugando, no, no! ¡Nada más! ¿Hiciera una broma si la...? ¿Qué jugando? Tienes que respetar a mi comandante. ¡Ah, pero no! ¡No, pero cómo si como mentirosa... ¿Y el millón de pesos? ¿Se me ibas a pagar? ¿Y el millón de pesos? ¿No crees que un poquito caro? Eso es para que no conozcan. Los hiciste todavía no me teme. No, pero... Ah, pero tranquila. Tranquilo, tranquila. ¡No necesito desnudar! ¡Tranquilito! ¡Necesito desnudar! ¿Sabían que te hace río? ¿Sabían que te hace río? ¡Tranquilito! ¡Uy! 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 ¡Muy bien! Hasta aquí todavía llegó, ¿no? Si no fuera porque me quito después el camarín no hubiese soportado esto, güey. ¡Se lo digo al tiro! Te desquitá y salí arrancando. ¿No me quimaya a decir que viene el comandante ahora? Porque yo... ¡Sí, señor! Porque es el único que tiene que estar aquí. ¡Mi comandante de Pantaleón! ¿Qué pasó? Ahí lo tiene. ¡Mi comandante! ¡Sargento! ¡Pepper! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, mi comandante! ¡Descanse! ¡Dígame! ¡Dígale! ¡Mi comandante! Ahora está todo en orden. ¿Qué pasó? Que lo tenga cuidado porque aquí hay un traidor. ¡Oh! Un traidor que quería estar en su lugar. Yo siempre he pensado lo mismo del Willy. Siempre, güey. Siempre. ¡No! 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 Confírmeme que el sospechoso es Willy. No, señor. ¿Quién es el sospechoso? El sospechoso es Melame, señor. ¡Un momento! Informe de los desmanes. Aquí trajo a tres damas que, según él, son sus amiguitas. ¿Y qué hizo? Lo que hizo, que metió una ahí, la otra a la ducha, cuando yo soy la única que puedo entrar a la ducha. ¿Eso se hace mañana? Mañana, señor. Para más. Lo vamos a dejar para el domingo. ¿Cómo el domingo, mi comandante? No tenemos programa para que se salve Chile. Ya, dígame. Nosotros a los soldados estamos para el pueblo. Y la hizo sacarse la ropa. ¿A quién? A una de sus amiguitas. El secreto, sargento Meper, dos pasos enfrente. ¿Qué tal era la amiga? Más o menos. ¿Cuál era, la flaca, la negrita o la hoja? No, no, la del medio. La del medio. ¿Una que tiene herpe? Esa. No, no, no. El pellejo. ¿Ya, algo más? Nada más, mi comandante. Momento. Descanse. Ahí. Ahí. Estoy como Ravani. Ahí. Vos ven acá. Hola, socio. No andes con socio, nena. Vos sabés que las cosas hay que tener... Saca la manito ahí. Hay que tener orden, jerarquía, respeto. Porque me pudo chorear. Y vos sabés que de repente tendré buen ingenio, pero me choreo. Así es reír a la manga de califas que hay ahí, porque claro. Supe y me contó a mi sargento, me contó a mi sargento que sacaste una niña semi con un bikini muy chico allá adentro. Que a otra niña la metiste a la ducha y quisiste bailar a otra casa. Eso, ¿sabés quién lo hace? Yo. Porque sabés quién es la niña de la ducha? La Marlen. ¿Y sabés quién es la del ciclón? La Carlita. Y a la Yaren no me la voy a meter. ¿Estáis claros? ¿Y sabés qué más me churriaste? ¿Dónde está la caja? ¿Vos lo tomo a metiste? Cállate la boca. Si habla... Una palabra más. Una palabra más. Una. Y la llave. Chao. A ver, va. Te apuesto lo que queráis que contaste un chiste prohibido. No. ¿Contó un chiste prohibido? No. Usted también se ve que ha echado bien las lechinas por Gil. ¡Con todo chiste prohibido! ¿No es que yo estoy oyendo allá? ¿Usted dónde está el chemedio? Es que yo en ese momento, señor, estaba... Ya. Ya lo mismo. Diga lo que quiera porque nadie se va a imaginar que estaba en esa cosa. Así que diga lo que quiera. ¡Jepe! ¡Jepe! ¡Cállate la boca! Jepe, si yo estaba calentando al público nada más y bien como quedaron. Es que es cosa de mirarle la cara a eso. ¿Pero sabéis lo que es esto? No sé. ¿Cómo se llama la caja...? Esta es mi caja de emergencia. ¡Uy! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo...? ¿Qué está haciendo? ¡No, acá, acá, acá! ¡A el otro lado! ¡A el otro lado! ¡Una, te tienen que ayudar! ¡Ahí, un momento! ¡Es para allá! ¡Es para otro lado! Ya voy. Estoy demorando yo la caja de emergencia. ¡Suerte, Juan Pablo! ¡Cacilito esto, ah! No, mi chita, gracias, porque después... 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 ¿Sabes lo que es esto? ¡No sé! Esta es la caja de emergencia. Cualquier movimiento que hagáis... No te olvides nunca de lo que pasó una vez con él. Si usted no estaba, vino él y llegó a 43 puntos de rating. Así que está ahí en el tambaleo, ahí.